Música 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 Vamos a demostrar como su amigo Luis Ciclado hace las invitaciones de Chabelo, empezamos Ahí va, Chabelo ¡Cállate, cuente! 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 ¡A todos cuentes de provincia! Bueno, tienen a Chabelo Ahora le vamos a presentar a Barney Hola, chicos, yo soy Tobigo Barney Es que juega el juego todos los niños del mundo Vamos a jugar el juego de la BD Sí, pues, Barney Ahora le vamos a presentar a Lidia María Música Bueno, güey, yo traigo aquí el periódico y aquí dice que que lavaron a mi curro y ¡Muy! ¡Mira! Pues, ahora que vamos a poner aquí el tonto Bueno, este fue la Lidia María Ahora le vamos a presentar como hace un caballo como hace una cochina Este fue un caballo Ahora le vamos a presentar como hace una cochina cuando la está matando Esta es una cochina cuando la está matando Ahora le vamos a presentar un perro cuando lo pasean Música 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 Este fue un perro cuando lo está matando Música De acuerdo, Barney Seguimos con las invitaciones A ver si me sale Bo Esponga Música 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 Yo quiero hablar Esboja Patrillo Música Ahí está, voy a empantar Vamos a presentarles ahora A... Mickey Mouse Uy ese Pluto ¡Pluto! Traté el Pluto Córdense Pluto Este es... Mickey Mouse Ahora al Patodonut Música Este es el Patodonut Vamos a hacer un Pumple Ahora le damos a Patricio, el de Bob Conjar. Entonces, Bob Conjar, ¿y tú crees que Calamardo me regale su flauta? Entonces Calamardo le responde, ¡Mira, Bob Conjar! ¡Ni pienso que te vas a jugar con mi trampita, Bob Conjar! Adiós. Bueno, esto fueron las administraciones de Leos y Teclado. Servidor, visita mi página www.leosyteclado.web.com Adiós. 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 Adiós.